San Diego Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Dame si puedes la libertad de recursos Para salir de esta celda, donde me encuentro abarcado Pagando una larga pena, la máxima del juzgado De rodillas te prometo, que al vicio no vuelvo más Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Mi madre esta que se muere, ella por mi sufre mucho Si, quien le dará de beber, oye, quien le dará de comer Bellavisma Hazlo por mi madrecita, que llora y no puede dormir Esta sola y viejita, rogándole adiós por mi Espérame madre bella, muy pronto estaré a tu lado Con esta virgen tan buena, que de suerte ha trabajado A darme la libertad, que con dolor le pedí Para que no suerte, para que no sufras más Para que no sufras más, y estar siempre junto a ti Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Mi madre esta que se muere, ella por mi sufre mucho Si, quien le dará de comer, oye, quien le dará de beber La, 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 la Y esto me lo dijo el Quique Con bastante sabor Del corazón Virgen de las Mercedes, dame tu ayuda Virgen de las Mercedes, dame tu ayuda Que linda es la libertad, tu es la prisión, en vitruel Madre te puedo jurar, que al vicio no volveré a quebar Virgen de las Mercedes, dame tu ayuda Ayúdame Virgen de las Mercedes, dame tu ayuda Madre mía yo te lloro, y quiero estar a tu lado A la patrona le imploro, y a mi pena la he pagado Virgen de la Mercé, dame tu ayuda Virgen de la Mercé, dame tu ayuda ¡Sí! ¡Vaya con un mal pensamiento! ¡Vaya con un mal pensamiento! ¡Vaya con un mal pensamiento! ¡Cuidado que hay que ir a los generales! ¡Virgen de la Merced, dame tu ayuda! ¡Virgen de la Merced, dame tu ayuda! ¡Esperate, espérame, madre mía! ¡No sabes cómo te pienso! ¡Desde esta celda fría! ¡Penso tu foto con sentimiento! ¡Virgen de la Merced, dame tu ayuda! ¡Virgen de la Merced, dame tu ayuda! ¡Sí! ¡Ayúdame!